Música Doctor Juan Enrique, bienvenido a FUNSA nuevamente Muy buenos días a todos los amigos que me traen por este medio agradezco a todos los amigos que me traen por este medio tan importante por todas las ganas y la disposición de este nuevo cargo para entregar lo mejor de nosotros como personas y como profesionales para que el departamento y a nuestro gobernador le vaya muy bien Haciendo remembranza, usted, este logro que tiene FUNSA hoy prácticamente se debe a usted y al Secretario de Educación Francisco Rodríguez porque esto es un reconocimiento de su administración y de la gestión adelantada en educación Bueno Jairo, mal haría uno endilgarse todas las felicitaciones o todo el logro Yo creo que ha sido parte de un equipo de abajo que ha venido haciendo Aquí se incluye a toda la administración municipal FUNSA Avanza que nos ayudó a lograr este objetivo a los profesores, a los educadores del privado como del público a los padres de familia, a cada uno de los funcionarios de la administración municipal pero especialmente a los de la Secretaría de Educación que logramos tener hoy una mejor calidad educativa, unas mejores instituciones, unas mejores instalaciones y que redunda definitivamente en la calidad y que por eso es que hoy la ministra entrega este reconocimiento Todos los esfuerzos que se han venido haciendo de tiempo atrás hoy empiezan a rendir frutos y esperamos que sigamos en esta senda para que la administración FUNSA cada vez tenga mayores resultados y mejores resultados Señor gerente, pasando a otro plano Usted recibe una de las empresas que pues obviamente es la empresa bandera del departamento pero que en el pasado ha presentado muchos problemas Hoy, ¿qué le podemos decir a los cundinamarqueses con respecto a la empresa licorios de Cundinamarca? Lo primero es que la meta es una sola y está totalmente clara y es entregarla mejor de lo que hoy nos ha entregado La empresa licorios de Cundinamarca ha venido durante 10 años manteniendo un mismo promedio de 20 arrojando unas habilidades importantes para el departamento y contribuyendo con los esfuerzos a la salud y a la educación de los cundinamarqueses Pero creemos que falta explotarla aún más, sacarle mayor provecho y por qué no ponerle la pata a las empresas como la de Antioquia jugando a ser reconocida también como una de las mejores empresas de licorios no solo del país, sino a nivel internacional Cinco objetivos claros que tenemos en la empresa licorios de Cundinamarca La primera, ampliar, recuperar y ampliar el mercado en Cundinamarca eso incluye Bogotá y de allí vamos a salir también a extendernos por todo el país lograr mayor posicionamiento en los otros departamentos La tercera estrategia es lograr llegar a mercados internacionales Hoy, con el precio del dólar, sería absurdo no pensar en exportar eso generaría mayores utilidades para la empresa Asimismo, queremos generar un área de innovación y de reingeniería porque la empresa de licorios de Cundinamarca se ha caracterizado por ser líder en la innovación de productos Recuerde usted que la Guardiente Nectar fue una innovación y hoy es la Guardiente Líder de los colombianos, no solo de los colombianos y posicionar a nuestra marca como un producto de orden internacional que cualquiera a nivel internacional que le pregunten que se toma en Colombia a Guardiente Nectar Queremos también, para finalizar, crear un área de responsabilidad social empresarial Nuestro objetivo es social, es una empresa industrial y comercial del Estado Con nuestras contribuciones tributarias y con nuestras habilidades contribuimos a la educación y a la salud pero también como empresa tenemos la responsabilidad social empresarial Lanzaremos elementos importantes como es la Copa Nectar de fútbol La categoría única para que los equipos de todo el departamento se integren en torno a ella Y realizaremos algunas campañas también en cada uno de los municipios donde más lo necesitan Haremos presencia en cada uno de nuestros eventos culturales Y renovaremos la imagen de la empresa de licorios de Cundinamarca para que al final de nuestra gestión se entregue un mejor balance y un mejor resultado al departamento y al gobernador de Cundinamarca Mil gracias señor presidente